Capítulo número 12 Después de quedarse dormido durante tres horas, Camon se despertó. La primera imagen que vio fue a Kim viendo una película a su lado. Camon se unrió levemente, al menos Kim no dejó a Camon durmiendo aquí solo. Camon miró a la manta que cubría su cuerpo y arqueó las cejas con sorpresa, porque recordaba que no se había tapado al dormir. ¿Quién me cubrió con una manta? Preguntó una voz profunda, provocando que Kim apartara la mirada de la pantalla de este televisor. Tu subordinado, dijo Kim en voz baja. Camon gimió en voz baja. Ninguno es capaz. Además, ¿quién se atreve a hacer nada sin mi permiso? Dijo Camon de nuevo. Se inclinó y se movió para adelante para ahuyentar el cansancio. Lo sé, volverás a preguntar quién la puso. Replicó Kim, haciendo que Camon se enriera con satisfacción. Así es. Es normal que una esposa se preocupa por su marido, respondió Camon bromeando. Camon, ¿puedes dejar de hablar de esposas y de esposos? Dijo Kim con un tono molesto. No, respondió Camon, fruto sin diseño. Kim solo pudo dejar escapar un gruñido en su garganta. Despertar es tan estresante, dijo Kim con sarcasmo. Pero Camon no estaba enojado ni nada. Fue bastante satisfactorio ver a Kim reaccionar así. ¿Qué hora es? Preguntó Camon, pero mira su reloj. Ya son las cinco en punto. Subamos a darnos una ducha y cambiémonos de ropa. Te llevaré a comprar algunas cosas, dijo Camon. Después, levantó del sofá y tiró del brazo de Kim para que lo siguiera. Kim se levantó fácilmente porque no quería pelear. Dígane, nos tienes que preparar la cena para Kim y para mí esta noche. Saldré a comer en un momento. Camon le dijo a la tía que también dejó la cocina. Sí, respondió la tía. Y le dirigió una sonrisa a los dos. Camon se llevó a Kim al dormitorio de nuevo. ¿Te gustaría tomar una ducha juntos para poder hacerlo rápidamente? Fingió Camon al preguntarlo. Por lo general, era una persona bastante tranquila, pero cuando estaba con Kim, le gustaba molestarlo. ¿Tus sueñas? Le dijo Kim con una toalla para dirigirse al baño a tomar una ducha. Con Camon mirándolo en broma, cuando terminaron de recharse y vestirse, Camon llevó a Kim a la planta baja de la casa. Cam, prepara el coche. Voy a llevar a Kim al centro comercial y luego a cenar. Le dijo Camon a Com, que estaba esperando en la sala de estar. Sí, respondió Com, que se fue a trabajar con otro subordinado. Camon, ¿puedo invitar a Baibun a ir conmigo? Preguntó Kim pensativamente. Camon lo pensó y asintió. Com, voy a decirle a Baibun que Kim lo invitó a ir al centro comercial. Camon se volvió para mirar a sus subordinados. Oh, no lo creo, respondió Com, haciendo que Camon encarnara una ceja. ¿Por qué? Preguntó. Camon, tiene tarea. Creo que el señor Kim y ustedes se sentarán más cómodos el uno con el otro, dijo Com. Es su primer día de clase y ya tiene tarea. Protestó Kim. Era una pena que no podía llevarse a Baibun. Kim se enteró por la tía Ney que Baibun fue a una escuela nueva hoy y era su primer día. Baibun ha estado a mitad del semestre. No es extraño tener tarea en absoluto. De todos modos, es una buena escuela. Le dijo Camon a Kim que volvió a mirar a Com. Está bien. Esa fue su respuesta. Bueno, entonces vámonos. Si quieres invitar a Baibun a salir, vámonos a vacaciones. Le dijo Camon a la otra parte. Al escuchar eso, dijo Camon, Kim se sintió con la cabeza. Después, los dos juntos abordaron el auto que estaba esperando frente a la casa. Tenemos que tener seguidores como este todo el tiempo, ¿verdad? Kim se volvió a mirar a Camon después de subir al auto. Y vio que había un automóvil que conducía y se guía al automóvil principal. Sí, respondió Camon, dándose la vuelta y abrazando la delgada cintura de Kim, soportándolo de todo momento. Te acostumbrarás, dijo Camon. Parece que he estado aquí por mucho tiempo, dijo Kim, haciendo que Camon ponciera el seño. ¿Por qué dices eso? Preguntó Camon. ¿Qué hice mal? Hasta hoy en día no sé cuánto tiempo estaré aquí, dijo Kim nuevamente. Callando a Camon que no tenía ojos feroces. No vuelvas a hablar de eso, porque después de explicarlo, no creo que entiendas mis palabras. Respondió Camon y se quedó quieto. Kim se detuvo un poco cuando vio la expresión de Camon. La figura fuerte estaba sentado mirando al frente con su expresión sombría. Cuando llegaron al centro comercial, los subordinados de Camon bajaron y esperaron. Camon abrió la puerta del auto, pero Kim permaneció inmóvil en el asiento del automóvil, negándose a bajar, lo que provocó que Camon mirara hacia abajo. Baja, Kim, dijo Camon en voz baja, pero Kim estaba frunciendo el seño sin moverse en absoluto. ¿Kim? Camon llamó de nuevo y miró a Kim. Ya no quiero ir al centro comercial, respondió Kim. ¿Por qué? Preguntó Camon. Parece que no estás satisfecho. No estoy dumo para caminar y no quiero molestarte, dijo Kim causando que Camon mira la cara de Kim y levanta una sonrisa en sus labios. ¿Te importa si estoy emocional o no? Si estoy satisfecho o es satisfecho, preguntó Camon. ¿Tú fuiste quien me trajo aquí? Kim me evitó responder directamente. Baja, Kim. No perdamos tiempo, dijo Camon con una voz tranquila, haciendo que Kim mirara el rostro de Camon y funcionara los labios ligeramente. Pensando en sus propias palabras, aunque Camon habló con un tono normal, Kim pudo notar la emoción en ese tono de voz. Kim vaciló en un momento y accedió a salir de la noche del coche, porque simpatizaba con los dos subordinados de Camon que había estado esperando por mucho tiempo. Cuando Kim salió del auto, Camon lo llevó inmediatamente a echar un vistazo a las cosas del centro comercial. Com, Ruth, ustedes dos llevarán a Kim de compras. Me sentaré y esperaré en la cafetería, dijo Camon. Esto hizo que Kim se volviera rápidamente para mirar a Camon. ¿No estaremos juntos? Preguntó Kim de inmediato. No quiero que te vergüences, si te sigo, dijo Camon en voz baja. Kim miró con rudeza el rostro de Camon y frunció los labios ligeramente. Camon le entregó una tarjeta de oro a Kim. Esta es una tarjeta ilimitada. Si quieres comprar algo, puedes usarla. Estaré esperando aquí, respondió Camon. Está bien, puedo comprar acá mi propio dinero, dijo Kim. Toma mi tarjeta, dijo Camon con una voz baja. Sus ojos miraron ferozmente a Kim, presionando lo que para que él tomara la tarjeta de crédito. Kim tuvo que extender su mano para aceptarlo. Te alisarás la mano hasta que estés exhausto. No hables más de ello, dijo Kim con un sarcasmo. Está bien, señor. Le daré todo, dijo Camon de nuevo. Si estás de acuerdo, vamos a caminar juntos, dijo Kim invitándolo. No, te dije que no te quería avergonzar más, porque sé que debes sentirte así, porque no me sentiste para esperarte. Dijo Camon, haciendo que Kim pronunciara el ceño. ¿Cómo que es? Respondió Kim en voz alta. Después caminó rápido, haciendo que Kim y Ruth lo siguieran apesoradamente de cerca. Camon sonrió satisfecho al ver la expresión de Kim. Realmente, no vas a caminar con el señor Kim, preguntó el subordinado de pie, que estaba junto a él. ¿En serio? ¿Por qué preguntas? Camon respondió y le preguntó al subordinado en un tono normal. Veo que el señor Kim parece estar enojado contigo, no lo sé. Dije al subordinado de Camon un poco de preocupación. Es exactamente lo que quiero, dijo Camon. Simplemente después entró a la cafetería con el resto de los subordinados siguiendo de cerca. Kim gritó la figura de Com, causando que la figura de Com lo siguiera cerca de él. Sí, señor Kim, respondió Com, mirando también el sañofoncito de Kim. Tu señor, ¿cuántos años tiene? Preguntó Kim sin volverse para no lucir molesto y sus pies siguieron caminando. Alrededor de treinta y seis o treinta y siete, si no me equivoco, respondió Com. Porque Camon salvó el cumpleaños de Com como nunca le había dado importancia a su cumpleaños. Es así de viejo, pero todavía puede actuar como un niño, dijo Kim, deteniéndose un poco. ¿Viejo? Preguntó Camon de nuevo, en caso de que hubiera escuchado mal. Kim se detuvo y se volvió a mirar los ojos agudos de Com, que también se había detenido. ¿Tu jefe? ¿Quién más? Sé que estás ofendido. Yo también estoy ofendido porque un mafioso actúa como un niño de cinco o seis años, exclamó Kim. Esto hizo que Com y Ruth se miraran porque se quedaron sin palabras ante las palabras de Kim. Oh, ustedes no se atreverían a chismear de su jefe, dijo Kim y siguió caminando. Com y Ruth lo siguieron apresuradamente. Kim continuó comprando sus pertenencias personales después de comprar. Kim quería usar su propio dinero para pagar, pero la billetera de la que tenía Camon, en pocas palabras, Kim solo tenía que dar su teléfono y la tarjeta de crédito que le había dado Camon. Los artículos que compró fueron arrebatados por Ruth y se los llevó, por lo cual Kim no pudo protestar. No importaba lo que sucediera. Com y Ruth insistían en aferrarse a Kim. De todos modos, alegando que no querían ser culpados luego. Kim continuó mirando alrededor de la tienda, con los dos guardaespaldas altos siguiéndolo. Kim no sabía que era el centro de atención de las personas que pasaban, pero nadie tuvo el coraje de acercarse ya que dos hombres de negro caminaban detrás de él con pertenencias. Kim pasó junto a la tienda de tatuajes en el centro comercial y se detuvo a mirarla con interés. Ni siquiera pensaba en hacer un tatuaje el señor Kim, dijo Com. Bloqueando su camino. Después Kim puso los ojos en blanco. ¿Por qué? Preguntó Kim. Creo que el señor Camon no quiere que el señor Kim se haga un tatuaje, dijo Com consciente de ello. Ah, es como un amigo cercano, dijo Kim sarcásticamente y después siguió caminando. Camon se sentó a tomar un café y esperó a Kim sin prisa. Al darse cuenta de que alguien caminaba hacia él, los subordinados de Camon actuaron como escudo, que solo quería venir a saludar a su maestro. Sonrió una voz profunda al otro lado. La cafetería estaba en una situación tensa en ese momento. Algunos clientes comenzaron a irse gradualmente, porque la persona que acababa de entrar también tenía subordinados. Déjalo entrar, dijo Camon en voz baja. Se apoyó en el respaldo de la silla de manera normal. Los subordinados de Camon abrieron paso para que se acercara a un hombre más joven que Camon. Camon lo miró con ojos inmóviles. No esperaba verte aquí, Camon. Saludó a la otra persona y se sentó en la silla frente a él. Nos vemos aquí, Danai, dijo Camon con un tono normal. Danai estaba un poco perplejo y levantó una sonrisa en sus labios, porque tenía el significado que Camon quería transmitir. Está bien, pero te sientas y tomas café, preguntó Danai, mirando alrededor con curiosidad. ¿Por qué vino Camon aquí? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿También debería venir aquí a tomar un café solo? ¿Ordenas ahora llamar el personal por ti? Danai dijo nerviosamente luego de que calmarse para que cada vez que veía la cara de Camon siempre hablaba nerviosamente. De hecho, Camon quería echar a Danai fuera de su vista porque no quería que Danai se reuniera con Kim. Estaba cerca haciendo unas compras. ¿Cuándo vine a hacer recados en el centro comercial? Te vi dentro, así que me detuvo a saludarte como un conocido, respondió Danai simplemente. Pero la otra parte no era tan normal con sus palabras, dado que son dos competidores. Camon se ríe burlundamente. Después, tomó una tosta de café. Danai se detuvo a apretar los dientes para evitar que sus emociones fueran perturbadas. Mira esto, ¿estás satisfecho? Camon preguntó fingiendo para ver si la otra parte se reprimía o no. Danai era un joven que entró en ese circuito oscuro porque el padre de él, joven, había llenado el camino primero. Danai todavía era muy maduro comparado con él. Pero Camon no se mostró complaciente porque sabía que un joven como Danai siempre andaba metido en cosas sucias. Creo que será mejor que continúe tomando su café. Danai cortó la conversación sabiendo que no podía calmar durante mucho tiempo. Mmm, que vaya bien, dijo Camon simplemente, causando que Danai se levantara y saliera del café. La desgobre figura de Kim se volvió ligeramente hacia atrás. Mirando que estaba en la cafetería, se topó con Danai. Camon inmediatamente envió una mirada de reprimidas a sus subordinados. Com yclinó la cabeza rápidamente para admitir el error. Oye, ¿no se puede caminar bien? Dijo uno de los subordinados que dan ahí. Esto hizo que Kim saliera lo que hizo que Kim estuviera molesto porque Com no le dijo entre el café. A pesar de que Kim quería sentarse y descansar las piernas y estaba más irritable que antes. ¿Quién es el que camina descritadamente? El que vino y chocó conmigo primero. Él no dijo ni una palabra. ¿Quién eres tú para gritar en su lugar? Kim se volvió para girar en absoluto. ¿Quieres que te paguen? ¿Sabes con quién estás hablando? El subordinado de Danai fingió acercarse a darle una lección a Kim. Pero Com se interpuso en el camino. Las cejas de Danai se funcionaron juntas porque recordaba a Com. Señor Kim, por favor, entre. Me preocuparé de esto yo mismo, dijo Com. Puedo manejarlo yo mismo. Kim asintió porque no sabía quién era la otra parte. Kim, ven a sentarte aquí. La voz tranquila de Com, junto con una mirada presionándolo, esto hizo que Kim ruñera y mire a los subordinados de Danai con ojos entrecerrados. Luego se acercó y se golpeó con una silla cerca de donde estaba Camón. Camón miró a Danai con una mirada tranquila, pero con un toque feroz y amenazante, como si le enviara una advertencia. Danai miró a Kim y sonrió levemente. Luego se volvió a mirar a Com. Lo siento, no soy muy bueno para caminar, dijo Danai simplemente después de salir del café. No estaba listo para tener un problema con Camón en ese momento. Flamin, voy a descubrir quién es el hombre dulce de Camón. Dijo Danai a su subordinado. Después caminó bastante lejos de la cafetería. ¿Qué sucedió? Preguntó Kim, quien acababa de sentir algo de tensión. Nada, respondió Camón. ¿Pero qué te pasa? Preguntó Camón mientras sus subordinados pedían una mirada fresca para Kim para desviar la atención. Su subordinado no me dejaba entrar aunque dije que quería descansar. No sé si todavía debe estar de pie esperando algo, murmuró Kim. Camón vino a la subordinada levemente, sabe que Com lo había prohibido porque vio que Danai estaba en el café. Hablemos de otra cosa. ¿Qué compraste? Camón pidió cambiar el tema. ¿Es algo personal? Respondió Kim mirando a Camón. Oye Camón, ¿puedo pagar estos artículos yo mismo? Dijo Kim. No y no. Toma el té verde frío. Bebamos primero para calmarnos. Respondió Camón con tensión. Delizó el vaso de té hacia Kim. Él se apresura a beber porque tenía sed. Pero no quiero gastar tu dinero. Respondió Kim olvidándose de Danai de inmediato. No es solo mi dinero. Es nuestro dinero. Eres mi esposa. Mi dinero es el tuyo también. Dijo Camón causando que Kim se congelara. Sabiendo que Camón también era terco y no podía hacer mucho más. Pensando que en su terquedad Camón recogió algo. ¿Sigues enojado conmigo? Preguntó Kim de inmediato. Camón arqueó una ceja. Después averiguado de que estaba hablando Kim. ¿Por qué estaría enojado? Preguntó Camón. Estás fingiendo. Gritó Kim. Sin atreverse a decir nada. Camón no dijo nada para que a ver qué haría a continuación. Kim. Señor Camón, ¿cuántos años tiene para actuar como un niño? ¿Cómo puede ser de la mafia? ¿En serio? Kim no pudo soportarlo y tuvo que gritarle a Camón de nuevo. Cuando me comporté como un niño. Preguntó Camón de nuevo. Sé que estás enojado conmigo. Te enojaste por nuestra conversación en el coche. Por eso dejaste de ir solo a compras. A pesar de que no es tu habitual. Una persona como tú no me dejaría ir solo de compras. Exclamó Kim con una serie de gritos. Camón sonrió levemente. Me siento bien. ¿Por qué tan solo no llevas dos días en mi casa y ya sabes lo que siento y como pienso? Es un placer. Dijo Camón. Mirando a Kim a los ojos. Haciendo que Kim se detuviera. Cualquiera lo vería. Es así. Dijo Kim nuevamente. Pero no se atreve a decir mucho. Y más contacto visual con Camón. ¿Qué signos te mostré? Com. ¿Mostré signos de estar enojado con Kim? ¿Ruth? ¿Crees que estoy enojado con Kim? Dime si es cierto lo que dijo Kim. Camón pregunta a sus subordinados. Pero sus ojos estaban llenos de presión. No. No mostraste ningún signo. Respondieron los subordinados para mirarlo a los ojos llenos de resentimiento. Causando que sus subordinados miraran a Camón con mala cara. Camón era el jefe. El otro era la esposa del jefe. Vale la pena echarlos a Clem y a Chata Montana. Tanto al jefe como a los subordinados. Dijo Kim enojado. Ya que nadie quería ponerse de su lado. Ey. Vamos. No te intimides Kim. Dijo Camón alegremente. La frustración por el asunto de Danae desapareció inmediatamente. No estoy intimidado. Dijo Kim secamente. No entendía por qué cuando estaba con Camón perdía el control de sus emociones. No podía controlar sus propios pensamientos y sentimientos. Está bien. Matón. No eres un matón. Dijo Camón con una risa en su garganta. Haciendo que Kim se sintiera como un niño en el que Camón estaba burlándose. ¿Cuánto tiempo estarás sentado? Ahora tengo hambre. Kim se quedó. Se quejó. Y cambió de tema. ¿Qué te gustaría comer? Yo te llevaré. Camón le preguntó de vuelta. Mirando a Kim con ojos brillantes. Era agradable ver a Kim resoplar como antes. Puedo comer cualquier cosa. Respondió Kim sintiéndose realmente hambriento. Entonces Camón pagó y llevó a Kim y las subordinadas a un restaurante fuera del comercial. Camón se puso de pie y habló con Kim fuera del coche. Deja que nuestra gente mire cerca de Danae. Para saber, se envió a gente a investigar a Kim. Entonces ven e infórmame. Camón dijo. El otro lado se inquirió para aceptar la orden. Después se volvió a subir al coche para ir al restaurante. Hola señor Camón. Por favor, entre. El gerente del restaurante caminó apresuradamente para dar la bienvenida a Camón. Camón asintió. Le ordenó a la gerente que prepara una mesa privada para él y Kim. Y otra mesa para las subordinadas que se reunieron. Exceptando a los conductores que debían vigilar los coches en caso de emergencia. Camón le ordenó la comida para que coman cuando vuelvan a descansar. Parece que vienes a menudo. Dijo Kim moviéndose lentamente. A menudo, la comida aquí es deliciosa. Dijo Camón rotundamente. Cuando terminó de sentarse en la mesa, Camón le pidió a Kim que ordenara lo que quería comer. Cuando Kim me ordenó, ambos se sentaron en la mesa esperando su comida. Camón hizo que Kim se sentara a su lado para abrazarlo cómodamente y su delgada cintura. Pero cuando se sirvió la comida, Camón accedió a dejar a Kim que se sentara cómodamente para comer. Mmm, Camón. Le saludo a una voz de hombre ricordete de mediana edad. Después caminó hacia él de manera amistosa. Camón miró al otro lado. Hola, señor Park. Saludo, Camón. En ese momento, he perdido la vista a los chicos. Dijo el hombre, haciendo que Camón lo mirara con ojos severos. ¿Por qué el propio Camón no los presentó? El hombre frunció el ceño y se volvió para preguntarle a Camón. ¿A quién pertenece este niño, Camón? ¿Por qué no llama a mi hijo? Le haré un descuento especial. Te aseguro que elegiré solo a él que te guste, Camón. Te garantizo que el estilo será genial. Sus palabras le dieron a Kim pistas suficientes para comprender el significado de esas oraciones. El joven frunció el ceño y se volvió a mirar a Camón con los ojos nublados. Com, saca a este gordo bastardo de mis oídos. Dijo Camón con voz severa. El hombre palideció y se desconcertó con lo que había sucedido. Camón se dio la vuelta y asintió con la cabeza a los otros subordinados. Después de que llegaron los subordinados, el hombre gordete salió rápidamente al restaurante.